Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer un magre de pato a la naranja y los ingredientes son un bote de confitura de naranja amarga 200 ml de caldo de pollo sal, magre de pato o pechuga de pato lo primero que vamos a hacer es la salsa de naranja echamos la confitura y echamos el caldo de pollo y tiene que reducir mientras se está haciendo la salsa de la naranja ahora vamos a cortar el magre de pato por la parte donde tiene la grasa y hay que cortarlo en rombos pero hay que tener cuidado para no cortar la carne solo la grasa y ahora así es como tiene que quedar le echamos un poquito de sal y ahora lo tenemos que poner en una sartén ya está hirviendo y ahora tiene que reducir un poco ya ha espesado un poquito y ahora lo cortamos del fuego y lo reservamos para luego ahora lo que hacemos es coger el madre de pato por la parte de la grasa y lo ponemos para que se selle tiene que estar sin nada de aceite porque ya la grasa del pato suelta bastante como veis ya está soltando la grasa del mismo pato ahora vamos a darle la vuelta y lo sellamos por el otro lado vamos a ver si está sellado por el otro lado muy bien y ahora lo sacamos ahora lo que tenemos que hacer es coger el madre de pato y lo tenemos que envolver en papel albal y lo volvemos a poner en la fuente de cristal para ahora meterlo al horno y ahora lo metemos al horno y tiene que estar puesto por arriba y por abajo y tiene que estar a 180 grados durante 20 minutos ya han pasado los 20 minutos y ahora lo subimos aquí lo dejamos un poquito para que se enfríe y ahora vamos a por ello ya se ha enfriado y ahora lo vamos a cortar se quita el papel albal y ahora lo cortamos lo vamos cortando aquí tenéis el pato que puede ser una comida para navidades para cumpleaños para lo que queráis es un plato muy especial así que esto va por ustedes bueno amigos espero que os haya gustado el pato que hemos hecho hoy a la naranja es un una receta especial así que ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós